¡Hola! ¿Te gustaría recuperar tu ropa blanca? Hoy lo vamos a hacer con bicarbonato y vinagre. Tenemos listos nuestros recipientes, ponemos vinagre, agregamos bicarbonato, ponemos un poco más, vean como el agua empieza su ebullición, es maravilloso. Aquí tenemos nuestro guante, tiene puntos negros y amarillos, está bastante percudido, lo vamos a dejar aproximadamente una hora. Este procedimiento me ha ayudado mucho a recuperar ropa blanca que utilizo en mis actividades. Tallamos y enjuagamos, vean realmente queda blanca.